la muñeca cuando una de mis amigas entró a la primaria hace nueve años ella ya no era la niña más inteligente de todas le costaba aprender un día su madre le dijo que si ella aprendía a leer le compraría su primera muñeca mía es que el nombre de mi amiga se emocionó tanto que en tres semanas aprendió a leer llegó el día y su madre le dijo que escogiera la muñeca que quisiera mía emocionada corrió por todos los pasillos hasta que paró y tomó en sus brazos un bratz corrió con su madre y le dijo quiero esta su madre se la compró más tarde mía y sus padres fueron a visitar a su abuela ella como toda niña de seis años emocionada lo primero que hizo fue jugar con su nueva muñeca al cuarto de su tía horas después de los familiares de mía se reunieron en el patio trasero cuando ella se percató de todos los que estaban afuera dejó la muñeca en el tocador y salió a jugar con sus primos cuando la reunión familiar acabó mía entró a la casa para llevarse su muñeca y se dio cuenta de que ya no estaba en el tocador sino en lo más alto del espejo mía corrió con su padre preguntarle si él movió la muñeca él le respondió que no mía le hizo la misma pregunta a las demás familiares ellas le contestaron lo mismo ellas contesta ellos contestaron lo mismo contestaron lo mismo y que además nadie había entrado a la casa ella estaba bastante confundida pero no le dio importancia y lo ignoró fue por su muñeca y se fue a casa tres años después una mañana de navidad mía y sus hermanos menores abrieron sus regalos de navidad grande grande fue la sorpresa de mía al ver lo que estaba lo que había amanecido era la misma muñeca que su madre le había comprado cuando aprendió a leer cuando sólo era una niña dos días después mía se encontraba jugando con sus hermanas a las muñecas luego ingresó su madre y le dijo niñas quien irá conmigo a visitar a su tía mil 3 las cuatro se levantaron y dejaron sus muñecas en el suelo para ir con su madre cuando llegan se sorprenden al ver que todas las muñecas estaban estaban están decapitadas menos la de mía aquella misma que le había comprado su madre tiempo atrás todas corrieron con sus padres le explicaron lo crudo pero no podían explicárselo él por lo que pasó lo que pasó seis años después mía ya había cumplido 15 años sus padres le compraron un celular y le dijeron que en una caja pusieron los juguetes viejos que ya no quisiera para donarlos esa misma tarde los padres de ella salieron a una reunión familiar a hermosillo llevándose con ellos a las tres hermanas menores de mía dejándola completamente sola ella comenzó a limpiar su cuarto y a juntar los juguetes entre ellos vio su muñeca y recordó lo que sucedió con ella sólo fueron bromas de muy mal gusto dijo para sí misma arrojándole a la caja y así continuó toda la tarde una vez terminado miar cogió su computadora y se puso a ver animación japonesa el resto de la noche escuchaba ruidos raros no le dio importancia y se fue a dormir la mañana siguiente mía despertó y sacó pasear a su perro y cuando regresó se metió a bañar y mientras ella se daba a la ducha escuchó un ruido como si algo se hubiera roto ella salió y notó que no había pasado nada justo cuando iba a regresar a la ducha vio que su muñeca estaba afuera de la caja no le dio importancia y la volvió a meter en la meter a la misma ya era casi de noche y mía estaba preparando algo para cenar cuando recientemente tocaron la puerta ella extrañada fue a abrir la misma y le dio gusto saber de que se trataba de liz su prima entró y cenó con su prima al terminar vieron una película y se fueron a dormir a mitad de la noche mía se levantó a tomar agua cuando iba caminando se percató de que su muñeca estaba en la cama de sus hermanas esta debió ser liz exclamó arrojándola nuevamente a la caja de regreso su cuarto la muñeca estaba en su cama en sus piernas tenía su celular con un mensaje escrito y el cual decía así que me cambias por cosas sin valores muy bien si nadie te tiene nadie lo hará mía prendió la luz y despertó a liz una vez despierta ella le explicó lo que le pasó a liz cuando de repente se fue a la luz regresando casi el instante se dieron cuenta de que la muñeca ya no estaba en la cama mía y salieron de la habitación y no pasó mucho para que se fuera de nuevo a la luz cuando volvió de nuevo apareció la computadora de mía destrozada con un mensaje que decía